¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, bueno, más bien a esta nueva serie jugando, bueno, Victoria 2 con, eh, bueno, Marruecos como pueden ver. Muy bien chicos, vamos a jugar con Marruecos en el mod Age of Enlightenment. ¿Por qué? Bueno, sinceramente porque hace como 5 meses que era un juego con Marruecos y la verdad es uno de los países más divertidos para jugar. Es que tenés tantas opciones de expansión, bueno, tantas opciones. África, África es tu expansión. Pero, teniendo en cuenta que en el Age of Enlightenment es bastante fácil el encontrar África. Bueno, dejémoslo en que va a ser bastante divertido esto. Además, acá directamente tenemos un botón para formar Andalucía, así que lo vamos a hacer también eventualmente. Vamos a poner, eh, burocratas por acá, vamos a subir todos los impuestos, toda esta cosita de acá. Y bueno chicos, lo que vamos a hacer es esperar un poco a que la economía se, ya saben, se estabilice y vamos a empezar a ir en contra de África, ¿ok? Muy bien chicos, Causus VL contra Mosey, así que vamos a conquistar a Mosey. O sea, es bastante simple, ¿no? A ver, acá mandamos a las tropitas, va a ser muy fácil y mientras tanto debería empezar a hacer un Causus VL contra Tendi, la verdad. Oh, sí, claro, ¿por qué no? Mi idea es llegar hasta Ojo, más que todo porque Ojo tiene estos dulces, dulces, dulce, dulce árbol tropical. Bueno, madera tropical más bien. Lo cual básicamente es bastante bueno para lo que viene a ser el tema de, ¿cómo se llama esto? De comercio, o sea, es bastante valioso esa materia prima, la madera tropical. Entonces, sí, simplemente queremos conquistar Ojo, bueno, queremos conquistar todo lo que podamos, sinceramente. Ay, Dios. ¿Cómo vamos con los intelectuales? Vamos bien, vamos muy muy bien, intelectualosamente, vamos excelentemente. Solamente falta que conquistemos Dori, o miren, nos acaban de atrapar con dos de infamio para conquistar Dendi. Dendi se llama, ¿no? Sí, Dendi. ¿Cuántas tecnologías militares tienen ustedes? Ustedes tienen cero, sí. Nosotros tenemos más, tenemos... Ah, sí, tenemos... Tenemos unas cuantas. No es mucho, pero es mejor que nada. Como sea, dame acá, Mosi, muy bien. Y ganamos puntos de investigación. Sí, ganamos una buena cantidad de puntos de investigación al conquistar Mosi. Y acá, ya vamos en contra de Dendi. Acá, Tiny Conquest. Bastante fácil también, ¿no? Ser un país ahí todo incivilizado, todo débil. No se metió nadie más encima, lo cual es bastante lógico, sinceramente. No quieren meterse y morir. Y sí, es cuestión de conquistar estos tipos de Borgo luego. Y luego vamos a ir a por Fin, ir a por Ojo. ¿No era que lo pienso? Bueno, puede ser que estos tipos de Ojo no tienen lagos. Interesante. Normalmente siempre los suelen tener. Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, proponemos la paz y boom, excelente. Muy bien, chicos. Borgo ya tenemos el Causofili contra estos tipos. Así que boom, mandamos las tropas. Bueno, es lo que es. Los conquistamos rápido, por cierto. Mientras tanto vamos a hacer acá un Causofili contra Ojo. Ah, es una Minor Conquest. Ah, sí, claro, ¿por qué no? Es un poco arriesgado. Bueno, tampoco es tan arriesgado. Si no se traman sería nada más 17 Infamia, lo cual no es mucho. Oh, no puede ser. Se metieron también estos tipos de Ijebu. Que básicamente son los tipos estos que tienen lagos, ¿no? Pregunta. ¿Me daría acceso a militar? Sí. Dajome me daría acceso a militar para poder invadir lagos. Excelente. Ahora, pregunta. ¿Cuánto me costaría? Oh, no. Da igual. Parece que los tipos de Ojo ya los están conquistando. Ok. Entonces simplemente conquistamos estos territorios. Y Ojo ya, obviamente, debería darles la paz a estos tipos. ¿Dónde está Ojo? Oh. Parece que no, que va a tardar un poquito. Ok, está bien. Mientras tanto lo que voy a hacer es esperar un poco, ¿ok? Muy bien, chicos. Vamos a bajar un poquito esto y esto. Para que las tropas se puedan recuperar un poco. Pero sí, finalmente ya tenemos el caos ojo contra Ojo. Así que vamos a hacer acá una Minor Conquest. Oh, miren. Dajome me quiero una alianza. ¿Los puedo llamar? No. No aceptarían. Ok, está bien. No pasa nada. Vamos a mandar tropas por acá. Y sí, vamos a dejar que estos tipos invadan. Porque sinceramente da igual. Finalmente tienen... Oh, preguntas. ¿Cuántas tecnologías militares tienen? Tienen cero y yo tenía tres. Como tres, ¿no? No, tengo cuatro. Pero es mucho más de lo que pensaba. Excelente. Voy a mandar estas tropas también por acá. Por cierto, ahí. Mi ejército auxiliar, básicamente. No sé si debería atacar a Ojo. Lo voy a hacer igual. ¿Por qué no? Creo que ellos no tienen tropas. Digo, no tienen generales. A ver. No, sí tienen generales. Oh. Entonces no sé por qué los destruí. Bueno, debe ser esa diferencia de cuatro de tecnología. Eso debe ser lo que ha hecho completamente la diferencia. Como sea. Pregunta. ¿Quién más está en esta guerra? Benin. 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 Ok. Ustedes son Benin por lo que veo. Está bien. No pasa nada. Después los conquisto. Voy a esperar un poquito para tomar esta tecnología de acá. Que es bastante buena. Más que todo para, ya saben, ganar más puntos de investigación cuando conquistamos cosas. Acá mandamos las tropas. Y sí. Va a ser cuestión de esperar, sinceramente. Ahora vamos a mandar a las tropas estas a Lagos. Ahí. Muy bien. Que sería el lugar para conquistar. Y pregunta. Benin. ¿Cuánto sería para conquistarte? Sería una Tiny Conquest. Así que sí. Te vamos a conquistar a vos también. Vamos a... No. Todavía no vamos a tomar nada. Ok. Vamos a mandar entonces a Benin. Y vamos a conquistarlos. Acá. Tiny Conquest. Muy bien. Nada más es cinco de tecnología. Como recuerdan. Digo, de infamia. Pum. Los conquistamos. Y ahora simplemente mandamos las tropas a... Liorin. Oh. El reino de Nirin. Nirin. No tengo idea de dónde está, la verdad. Ah. Da igual. Oye. Ya la estamos conquistando así de fácil. Así que... Uf. Uf. Se me lastiman un montonazo las tropas. Qué asco. Ah. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Eh... Ah. ¿A qué? Acá. Ya puedo hacer una... Oh no. ¿En serio? Todavía no puedo hacer esta mejora. Ah. Qué lástima. Puedo hacer esto de las universidades. Así que lo voy a hacer. Porque eso sí es bastante bueno. La reforma universitaria. Y pum. Podemos hacer esto. Proponemos la paz. Y pum. Excelente. Tenemos todo esto de acá de hoyo. Muy bien, chicos. Voy a hacer un... Bueno. Iba a decir... Voy a hacer un cauzo feli. Pero más bien voy a declarar la guerra a Wari. Porque ya hice el cauzo feli. Así que bueno. Vamos a conquistarlos. Debería ser fácil esto, la verdad. Oh. Miren. Revueltas. La verdad es que las revueltas me terminan ayudando. No me voy a quejar. Excelente. Vamos a tomar Wari. Básicamente lo más rápido posible. Y mi pregunta es. Estos tipos de acá. ¿Cuánto sería para conquistarlos? Es 10 de infamia. 10 de infamia. Sí. No vale la pena. Simplemente voy a conquistar toda Wari. Y así ya debería estar, la verdad. ¿Cuánta tecnología tienen? No tienen nada de tecnología. Sí. Conquistar estos estados africanos no es tan bueno para... Occidentalizarme rápido. Pero bueno. Es lo que es por lo menos. Y a ver cuánta tecnología tengo. Ah. No está mal. O sea. Es que podría ser mejor. Pero bueno. Que es lo que es supongo. Muy bien chicos. Hice un caos o felio contra estos tipos de nupe. No sé por qué se llaman nupe. En serio. Los nombres de estas tribus africanas son cada vez más raro. Pero bueno. Da igual. Lo importante es que los vamos a conquistar. Oh. Por cierto. Estos tipos de acá. ¿Están aliados a alguien? Sí. Están aliados. Pero si tenemos una cantidad de población. Les puedo hacer una minor conquest. Sí. Claro. Porque no voy a arriesgarme. Que es lo peor que puede pasar. Digo yo. Teniendo probablemente en cuenta de que voy a tener que ir a una guerra bastante grande. Pero bueno. No pasa nada. Creo que voy a ganar sin ningún problema esa guerra. Oh no. Me acaban de atrapar. Ah. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? La verdad es que esto. Si logro conquistar todos estos territorios de acá. La cosa se va a ver bastante bien. Además voy a evitar que los británicos sigan conquistando cosas. Porque como pueden ver acá. Los británicos ya conquistaron una buena cantidad de cosas. ¿No? Pregunta. ¿El imperio de Stébor no aceptaría paz blanca? No. Ok. Tengo una pregunta. ¿Contra quién estoy en guerra? Viram. Viram. ¿Dónde están? La gente con la que estoy en la guerra. Ok. Son todos. Son de esta gente de por acá. Por lo que veo. ¿Alguien me daría por favor acceso militar? No. ¿Vos me darías acceso militar? Sí. ¿Vos me lo darías? Ok. Muchas gracias. Esto me simplifica todo la verdad. Vamos a ocupar este territorio acá y ya me deberían dar más o menos la paz. ¿Podría añadir un wargol? No. Simplemente voy a esperarme un poco. Oh. Ya puedo tener algo. Yo que sé. Vamos a empezar a hacer construcciones ahí industriales. Todo lo raro. Muy bien. Ya. Por fin. Paz. Sí. Propondremos la paz. Y. Oh. Un momento. Todavía sigo en la guerra. Ah. Sí. Vamos a tomar la capital de estos tipos de acá. De Borno. Y luego de Borno. Creo que sí. Ahí sí. Ya me deberían dar la paz. ¿No? Espero. A ver. Vamos Borno. Dame la paz por favor. Proponemos la paz. Pum. Excelente. Ahora vamos a montar las tropas acá. Es más. Voy a ir de clan de la guerra ya que está. Acá. Minor Conquest. Y se metió alguien. Se metió Trarsa. Pero Trarsa me da un poquito igual. No es como muy fuerte que digamos. Así que todo bien con eso. Es más. Tal vez podría incluso conquistarlos. A ver. ¿Cuánta población tienen? No tienen casi nada. Sí. Ahí es donde está el problema. ¿No? Pero la parte positiva de que no tengan mucha población es que pueda hacerlos una Tiny Conquest. Supongo. Que nada más sería 5 de infamia. Espero. Obviamente. Eso sería lo mejor. Pero no sabemos. Pregunta. Entonces. ¿Te podría añadir un K en Wargold? Sí. Podríamos. Como ya había dicho. Era 5 de infamia. Entonces sí. Vamos a hacer esto. Pregunta. ¿Vos me darías acceso a militar? Sí. Me darían acceso a militar. Muy bien. Entonces vamos a hacer esto. Voy a mandar las tropas por acá. Voy a tomar Trarsa. Y luego de tomar Trarsa voy a terminar de conquistar los territorios acá de Segu. Segu se llama ¿no? No. Sego. Bueno. Sí. Obviamente Segu. Sego. Es lo mismo. Uf. Esclavos. Bueno. Da igual. ¿Puedo movilizar? No creo que pueda movilizar ¿no? No. Sí. Sí. Puedo movilizar. No es casi nada. Pero es mejor que nada ¿no? Ok. Voy a hacer un corte. Y cuando por fin me den la paz los de Trarsa volvemos ¿ok? Muy bien chicos. Como pueden ver acá. Trarsa me daría la paz. Obviamente. Y ahora simplemente es cuestión de ir y terminar la conquista de Segu o Segou. Así que bueno. Otra vez. Cuando me den la paz. Volvemos. Ok chicos. Muy bien chicos. Ya me darían la paz. Y boom. Excelente. Como pueden ver. Anexamos esta parte de acá. Vamos con el tema de la westernización. Vamos bien. Vamos bien. Sinceramente quiero westernizarme antes de que termine el episodio. Así que tal vez vayamos a una guerra más. Muy bien chicos. Como pueden observar. Estamos conquistando esta pequeña nación africana completamente indefensa. Para nuestro beneficio personal. Básicamente para obtener suficiente tecnología para civilizarnos. Proponemos la paz. Y boom. Los conquistamos. Y esto. Sí. Como pueden ver. Nos daría una buena cantidad de tecnología. ¿Qué debería poner? Esto me va a dar una fábrica más. Una fábrica de cemento. Así que no estaría mal. Todavía me faltarían dos tecnologías. Tal vez cuatro. Dependiendo de cómo vaya la cosa. No me gusta mucho. Pero bueno. Lo importante es que nos pudimos industrializar. Y no industrializar. Bueno. Más o menos. Estamos pseudo industrializados. O sea. Estamos construyendo unas cuantas fábricas. Más o menos. Como sea. Vamos a seguir dejando el episodio por acá. Y bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.